Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege, amigos Toma esa bomba que la he pegado, he ido un poco tarde Pero estamos, por supuesto Estamos en Rainbow Siege, cuidadito aquí Cuidadito allá Cuidadito que no me salga Estamos en Rainbow Siege y por supuesto que ya Venga ese rica, recatazo, like arriba Que estamos muy cerca de los 500.000 suscriptores Y por supuesto, suscríbanse, en caso de que no lo estén Vale, perfecto, ahí estamos, listo Vamos a ir arriba del todo, vamos a poner primero todas estas vainas Ah bueno, espérate que sí, estamos así Vale, mucho cuidado Vale, nada, agua Ah, tenemos cerrado incluso hacia allí Vale Vamos a tardar un poquito, no me te digo, pero vale Dos, tres Cuatro, cinco Seis Vale, ¿ha roto el drone? No, perfecto Seis Está ahí, conmigo Bueno, ¿quién me ha tirado sumo? Ah, es youtuber, ¿verdad? Vale Amigo Vamos al lío Me voy a quedar un poquito para salir algo aquí Por si vine a quitarme el plante En caso de que tal, pero no creo que vamos a pasar nada Amigo Eh, humitos ¿Me cagas tú? ¿te sirve? Mira, no sirve, dale, la verdad Que era la fraude Se murió justo el de Zedas, tío Vale, que esto me da rinda, tío Ah, se ha muerto el de Zedas allí Se ha muerto el de Zedas allí Podemos ir a pared Perfecto Maravilloso Bueno, mal, tú Bueno, mal, estaba aquí liando una que te cagas, tú Bien, chaval Bien, bien, bien Mamala, que estaba liando, tú Me han dejado bastante bien, pues, todo aquello O sea, que te dejen vendido todo eso Para que tú puedas hacer absolutamente todo Es magnífico Vamos a ir con una Nomad, igual que antes Eh, sí Gente, no me gusta absolutamente nada La pistola esa con ese pedazo de mira Pero desde que salió, eh O sea, me imagino que es porque no tengo configurado de nunca La sensibilidad Pero igualmente no me gusta absolutamente nada Me parece de lo más mierda que hay en el juego Te lo juro, eh Amigos Me ha gustado Nomad en esta ronda Por el hecho de que en el momento que he tirado la segunda Nomad he dicho Hostias, aquí realmente Me podría poner a plantar muy fácilmente Y me podría cubrir muy bien en caso de que alguien viniese a A quitarme el plante Que luego he dicho Digo, suerte Por la gracia no tengo la bomba Pero He dicho Nomad Personaje muy bueno De hecho está entre No sé si mi top 5, la verdad Pero de los mejores, eh Remus he dicho Vale, eso tiene pinta de Pum, pum Eso es una Frost Creo Creo que sí Vale Me voy a poner en esta posición igualmente Vamos a ir al mismo sitio De este Piscina No ¿Y por qué he dado antes toda esa vuelta tan absurda, tío? No lo sé Han te dado una vuelta muy absurda, eh Vale, vamos a ir al mismo sitio El castle, te lo digo El castle me ha ayudado más Que perjudicarme O sea Para que veáis como es la cosa El castle Personaje muy infravalorado Pero, hostias Hay que ser utilizado Y si lo utilizas de esa manera Literalmente Me das la ronda Bueno, al menos Me das bastante de tasas Vale, voy a romper la cámara No preocuparse Podría ponerla aquí De hecho Vamos a aguantarla Vale A ver si voy a ver Aquí para quitar Vale, me arriesgo Primero todo esto Acabo de ver No sé qué era eso Que estaba puesto encima De la Está teniendo el suelo ¿Van y sin yo? Vale Vale, vamos a Y sin yo Podría ir a por él Qué pena, tío Vale, podría haber ido a por él Y tal Pero bueno Vamos a ir hecho desde el principal Ya que esos son los únicos Dos romers que hay Vamos a ir por ellos Me han visto ya Ah, pues no era esta la hela Qué cojones Se ha matado, tío Esta estaba en cocina Qué rápido Han rotado, ¿no? O sea, esta hela Esta hela Gente, ha sido la que ha revivido al otro O eso creo O sea, lo ha revivido Y le ha dado tiempo A irse hacia la zona de cocina Qué extraño, ¿no? O no era ese el que... No lo sé Y luego en la izquierda tenía otro En la izquierda tenía otro O sea, eran tres personas fuera Esto sí es extraño, ¿eh? Tres personas fuera A ver, se puede defender esto bastante bien con dos dentro Incluso con una Pero... Bueno, a ver Uno era Fenrir Sí, se puede defender con una persona dentro Vale, espérate A ver la info que tenemos aquí ¿Qué está haciendo el fuzo, tío? Muy psicópata, eh Ah, ha puesto Madre mía, vaya Vaya tela con el equipo, tío Vale, bien Ese que era Es que entonces hay que le matar Yo pensé que había matado a él, tío Digo, vale Oh, he matado al Jägger No, Jägger está vivo Vale, pues Jägger está una de vida ¿Esa es la Frost? Ah, si no es Frost Taca, 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 taca ¿Qué es eso? No sé ni qué es eso Va muy lento Vale, se mueren todos Vale, desastre, desastre Qué pena No estrolla, voy a poner a estrolla Entente, amigo Entente, está bien Eh... Gente, ¿podría haber puesto una norma hasta abajo? Sí, pero ¿para qué decir? Si mi idea era mantener las normas para la hora del planteo Para que fueran normas útiles ¿Para qué voy a poner una norma donde pienso con el nadie? Es absurdo ¿Sabes cómo poner una norma en el spawn? No, es que te puede venir Ya, pero seguramente no te venga ¿Sabes? La verdad No lo sé He visto, no sé No sé He visto bastante raro cómo han hecho eso Vale, vamos a coger igualmente una norma Que me gusta, amigo Me gusta Podría haber racionado antes Y se había ido mucho antes Sí, pero estaba pensando en qué podría hacer Y tal, pero bueno Y luego lo peor Que ha muerto El compañero El que tenía sedax Ha muerto Intentando llevarse al que... De hecho, él lo tenía mucho más fácil que yo Porque era literalmente tirarse e ir a por ellos ¿Qué ocurre? Que se ha tirado y ya se ha encontrado a los dos de pie Ha tardado demasiado Vale, aquí vamos a poner una arriba Otra la voy a poner justamente... Vale, si sale es... Se pega acá Vale, pues voy a poner una justamente aquí Vale Aquí la voy a poner en el momento que... No, la pongo directamente aquí No, voy a ponerla ahí arriba ya está Me he dejado de apoyar todas Sí, tiene solís Pero bueno, voy a poner... Tres Una Dos Y dos Solamente dos Vale, esas las son las solís ¿Qué? We need your skill We go fast Ok, ok We need to go fast Mi habilidad para plantar Pero esta gente ¿Cómo coño se piensa que haría plantar? No me mate, amigo Vale Quiero hacer... Ah, pero para ponerla aquí Pero eso no hay problema, tío Eso no lo tenía pensado, tío Qué guapa este arma, eh, tío Cómo me gusta, tío Vale La otra Seguramente... No, no voy a ponerla en ningún lado Es que a ver Lo que he entendido Quieren hacer un fast plan Necesitaba mi esto Pero fast plan Dudo que puedan hacerlo Ah, toma por saco Quien, el capitago Que grande Vale, aquí bastante complicado Para zami Solamente uno dentro Solamente uno dentro No estoy Y se muere, tío Por favor, mátalo Menos mal Vale, está ya la lock dentro Bueno ¿Qué tal de mierda esta? Corre, corre, corre Ah Vale, buen insight, guys Come on No, hombre, no Oh, voy conmigo, voy conmigo I need insight, go Last one upstairs Yeah, yeah, yeah Amplante, amplante Nada, el tío sí que arriba Con todo su polla gorda Vale Eh, por la carísima Lleva dos horas plantada Bomba, gente Y sigue tirando tropas allí todavía Qué várbaro, eh Qué barbaridad Vale, buena ronda Buena ronda, tío Buena ronda Tiene que haberle dicho Hay fallo mío Considero que ha pedido ser fallo mío El que haya muerto La persona del Sedax Vale También te digo Estaba con otras cosas Como para dar esa info A... Ni se ve que había alguien detrás mía La verdad, no me voy a engañaros Vale, vamos a ir a billar Eh... Si van billar Vamos a ir No salís abajo No salís abajo, va Holográfica Sí, está perfecto Es decir Ha sido fallo mío En el momento que Entro Eh, desplega la nomad Me quito la trampa En ese momento Se os han dado cuenta Me han empezado a abrir el techo En ese momento Cuando yo he querido Cubrir también a la knock ¿Vale? Mientras él estaba haciendo cosas Yo estaba cubriendo Su reta guardia Lástima que luego Ha muerto y tal Pero bueno Tiene que haberle dicho Que había roto el techo ¿Sabes? Vale Si no están aquí Que deberían estar aquí Tienen que venir por este ladrón Vale No, si que pago Que pasa Gracias Me han venido las horas Para eso Voy a ir arriba con el chaleco Seguramente este tirado Ha suena muy a cabeza Pero no lo sé Vale, tío Come on guys Reinforce Tío Que barbaridad Gente No han hecho Ni un solo refuerzo Nine reform ¿Verdad? No hay Ni un solo refuerzo Tío Mirad esto ¿Vale? O sea Quiero hacer una pausa Para que veáis El refuerzo que he puesto Es el que he puesto yo O sea Una puta rankez ¿Eh? Que barbaridad Que es esto Que barbaridad Tú No han reforzado Literalmente nada Dos drones abajo Vale Van a querer Venir por aquí De momento Juka está totalmente limpio Van a ir por VIP Cocina Vale Lo he hecho Juka está limpio Otro maga Guelvan es de allí No me voy a creer Se va a matar O tío Vaya puta Sacada de pollo Me estoy pegando Me estoy pegando Y este Pago está Tidra Ok Tengo balas Una bala Wow Ya es una Acuada Me la pega De un puto Wallvan Tío A ver Quiero ir Yo también A Wallvan Lo he dicho Que puta Sacada de pollo Estaba haciendo Y a la gente Se la han colado Desde azules Se la han colado Desde azules Estando él delante Que barbaridad Al menos bueno Es muy fina que la ronda Pero esto Wow Sabes Esto wow Que nadie refuerce Que tenga que ser una solís Que está fuera de punto La que vaya a cerrar Me jodas Loco Es pa pegar Sabes O sea Es pa Hostias Vago mía Perdón Son ranques Que barbaridad Dios mío Santo bendito Hermoso Padre Señor Hijo Nuestro La verdad Pero luego El compadero Tío Necesitamos tu habilidad Para tal Pero de que te vale la habilidad Si luego no haces Absolutamente nada Pedazo de puercos Por cabecera Que barbaro Pero bueno Venga Vale Al menos hemos ganado Esta False Vamos a decirle Que se refuerzan Tío Vale ¿Dónde están estos? Tenemos una por acá Ese no va a entrar Ese papo Se va a quedar Libertad Todo el rato Vale Va a ir hacia la cocina Acabo de ver Una cosa Parecía Gen izquierda Que no vea Vale Ese dron ¿Qué ha pasado con él? Vale ¿Qué pasó con ese dron? Vale Vamos a caer nosotros Para arriba Hay una Que le he herido Gente Antes ¿Recordáis cuando ha venido El tío desde aquí? Pero bueno Vamos Muchas gracias Me te digo Despejo línea de visión Recargando Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Se va a ir Por qué miseria Vale Tenemos un tierrio Vale Tenemos un tier arriba Bueno VX 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 Careful No sé qué he hecho ¿Qué es eso? Vale Es mejor entrar por aquí ¿Eh? ¡Ah! Se le he pulsado el botón Si que No quería hacer eso Obviamente Tengo que tener cuidado Con mi espalda ¿Me vende esta puerta? Me he quitado Siento de vida Por la carísima Tío Estoy viendo algo Tío Te estoy viendo Tío Ah Este todo el rato Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Se evito que entren Desde la espalda Ellos pueden evitar Que entren de frente No significa que los han droneado Desde las escaleras Vale Aguantamos Cuarta segundos Tienen que pulsar Aún están abriendo Tachos y todo eso Qué buena Qué buena Vale Tiene esa de aquí Perfecto Voy a cubrir Desde aquí arriba No van a entrar o qué No Eh What? Iba a tirar la granada aquí Pues se estaban plantando ahí Pero no han hecho absolutamente nada Pues Ah vale Canida desde allí Wow Fíjate Pues se ha apuntado hacia un lado Hacia otro Pero nada Han cogido sedas Eh Que estaba más próximo a azules Y se han ido hacia principal Para no hacer nada Porque no llega a tiempo Pues increíble Amigos Por supuesto Like arriba Y si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Grande ese pedazo de fail Que me he marcado yo solito ahí Grande Yo solito además Qué barbaridad Tú Por la cara Tiene una ganada Me he confundido todo Pumba Hasta luego ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo